Entonces, damos la bienvenida. Bien. Bienvenides a todos. Bueno, estamos en esta previa timbrera, es la segunda previa, esta es una sección que apareció hace poquito en timbre, como un espacio de encuentro con artistas, amigos, queridos, invitados de timbre. En esta oportunidad voy a presentar a Elisabeth Casanovas, actriz catalana, a quien pudimos tener el placer de conocer en febrero pasado, en nuestra casa timbre 4, pues ella vino a participar al Festival Témpora de Alta con la obra Casandra, de Sergio Blanco, que dirigía Sergí Belver. Además de esto, Elisabeth ha trabajado en teatro con directores como Oriol Vila, Alfredo Sanzol, y también tiene una trayectoria en trabajos audiovisuales, ha participado en cortometrajes, largometrajes, videoclips y televisión, y digamos que en esta parte del mundo muchos te conocemos, sobre todo por el trabajo que hiciste en la serie Merlí. Y acá tuvo mucho, mucho revuelo. Así que primero, muy bienvenida, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Que alegría enorme poder sustituir de los beneficios de la tecnología para este encuentro y tenderte cerca de alguna manera. Entonces, bueno, Eli, la idea es como que charlemos un ratito, para que compartamos un poco con la gente esta experiencia que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Claro. En primer lugar, me gustaría preguntarte como en qué estabas, en qué proyectos estabas involucrada justo antes de que se declarara la cuarentena y qué ha ido pasando con esos proyectos, ¿cómo lo estás viviendo? Claro. Claro, como aún no ha terminado, no sé cómo va a acabar, ¿no? Claro. Sí, pero sí que estaba justo, hacía tres días que habíamos empezado a ensayar una obra que se llama Monroe Lamar, que es una obra de Carles Batla, un autor catalán, que la dirigía Sergi Balbel también en la sala, sí, en la sala patita, bueno, es como la sala pequeña del Teatro Nacional, y hacía como cuatro días literales que habíamos empezado a ensayar y nos estábamos haciendo lecturas y tal, y bueno, estábamos justo pues entrando en este mundo que la función plantea la relación de la Hedy Lamarr y la Marilyn Monroe, ¿no? Entonces, como la relación que había entre ellas, como dos actrices tan potentes del mundo hollywoodiense, pues se encuentran con los mismos techos patriarcales, un poco así, ¿no? Y la obra pasaba en 1962, etcétera. Entonces, bueno, claro, se paró. Ay, es que me enrollo muy fácilmente, Moni. Tú, córtame lo que... No, 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 tranquila, vos expláyate, que es lindo saber en qué estado. Claro, y bueno, y nada, y estábamos con eso, y cuando se declaró el estado de alarma, y empezamos el confinamiento, como no sabíamos qué pasaría, ensayamos durante una semana seguida por hangouts, hacíamos lecturas por videollamada, como ahora mismo estamos haciendo, durante una semana, entonces, hacíamos lecturas, ¿no? Y entonces ya cuando supimos que no podríamos estrenar en mayo, que es lo que tendría que pasar, y hacer una pequeña gira antes de estrenar en el TNC, que era en abril, o sea, que era todo imposible, pues paramos las lecturas por hangouts y tal, pero sí que es verdad que en aquel momento tomamos la decisión de seguir ensayando una vez a la semana o una vez cada dos semanas, y esto lo estamos haciendo, que es que, pues, seguimos estudiando el texto y luego, pues, nos pasamos texto los unos a los otros y tal, y así para también hacer un poco de compañía y un poco de piña en todo eso. Pero claro, es muy raro, porque es como, a mí también es que me cuesta estudiar y estudiar el texto, porque como queda tanto y no sabemos, ¿no? Es como, pero bueno, así es como mantener un poco la llama un poco avivada, ¿no? Y estaba, y eso principalmente. Luego también estaba rodando una película que llevamos dos semanas rodando y también se ha parado una película que se llama Chabalas y, bueno, también se ha parado y no sabemos nada. Eso, eso. Ok, bueno, esperemos que más tarde que nunca todo pueda reponerse de la mejor manera. Porque, sí, sí, porque es muy fuerte todo, bueno, no sé, pero el teatro, ¿no? Es como, volver al teatro me parece ahora mismo muy lejano, pero a la vez que requiere de un, no sé, que por videollamada y todo eso es como muy antiteatral, ¿no? Es muy raro. Totalmente, totalmente. Por ahí es una manera de intentar sostener los vínculos de alguna manera, sin duda, no termina de ser la experiencia teatral a la que estamos acostumbrados, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Quería indagar un poco más en esto, que vos sos una actriz que ha tenido la oportunidad de trabajar en distintos formatos, ¿no? Como hacer teatro, hacer audiovisuales, cine, ahora que contabas. Entonces, quería preguntarte justo como respecto a tu búsqueda actoral, si es que podrías destacar algunos pilares que te hayan ido como guiando o ampliando tus posibilidades expresivas, así sea, no sé, una escuela, un director o directora, un maestro, una maestra. ¿Sabes lo que me pasa? Que a veces me cuesta como que aún... Bueno, sí, da igual. Sí, ya me levanto. No, pero decida. En el ahora, ¿no? Que es como en el presente que... Sí, en el ahora. Creo que, bueno, yo estudié en el Instituto del Teatro de Barcelona, que es el Instituto del Teatro de Barcelona, no lo acabé porque empecé a rodar Merlín y no tenía una cosa y no... El Instituto es algo que requiere muchas horas y tal y no pude dedicarme 100% a eso. Pero me gustó mucho pasar por ahí porque de repente te abren como un... Te despliegan unas posibilidades a nivel de lenguajes teatrales que me flipó tocar, ¿no? Y no tanto por... Bueno, que ahí hay procesos concretos que tuve que sí que me inspiraron mucho. Y luego también cuando estudiaba en el Instituto del Teatro me estaba yendo una vez a la semana a un estudio que montó la obra Joe, que es una coach y actriz de Barcelona, que era una vez a la semana. Y ahí teníamos un profesor que se llama Isaac Alcaide, que a mí es una persona que admiro mucho porque me abrió de repente unos canales, ¿no? Y una forma de trabajar que me interesó muchísimo. Y luego dio la... O sea, por cosas de la vida. Posteriormente hicimos Merlín, ¿no? Que era mi primer trabajo profesional. Y cogieron a Isaac Alcaide para que fuese el coach de la serie. Entonces, bueno, es como doblemente, ¿no? Que era un profe que yo tenía y de repente, pues, que lo pusieran de coach ahí, pues, fue como increíble porque pudimos también, no sé, trabajar en algo más concreto. No solamente una clase que te da la posibilidad de hacer más laboratorio, ¿no? Etcétera, etcétera. Y era como un proyecto. Y eso, y luego creo que podría decir que Sergi Belbel, por ahora, que es el director de Casandra, que trajimos a 34 y todo, creo que, no sé, es fuerte porque de cada persona aprendes algo, ¿eh? Y suerte. Porque yo ahora empiezo a hablar y es que no callaría, tío. Porque creo que el aprendizaje, por suerte, es eterno. Y de repente, pues, bueno, Sergi en teatro, pues, me ha gustado mucho trabajar con él. Me entiendo mucho porque de repente es alguien que te da mucha libertad y a través de la repetición que el teatro requiere, ¿no? Que eso, la de Usual, pues, no lo tiene. Va por otro lado, ¿no? Pues, te ayuda mucho a construir la historia que estás contando. Y de repente, pues, también te permite equivocarte y a la vez es una persona muy entusiasta que también genera muy buenos equipos. Qué alegría. Bueno, muy interesante suenan todas las experiencias, ¿no? Quería, hoy día cuando preparaba este encuentro, tomé como conciencia de que, en verdad, fue hace muy poquito tiempo que nos vimos. En febrero de este año estuviste acá. Y parece como muy lejano, ¿no? Como cuando empezamos a pensar, como, no, fue recién. Fue muy recién. Entonces, en relación a esta gira que pudiste tener, que además no solo fue en Buenos Aires, sino que también fue en Montevideo y Lima, dentro del recorrido de Casandra, dentro de Temporada Alta en estos tres lugares. No sé si conocías estas ciudades, si era la primera vez que venías a Latinoamérica. Y luego consultarte cómo habías sentido el vínculo con el público, la experiencia de presentar la obra en estos escenarios con públicos tan distintos. ¿Cómo fue para vos ese encuentro? Sí, fue muy enriquecedor. Está bien, está perfecto. Vale, pues muy enriquecedor porque, aunque los espacios eran muy distintos, porque en Buenos Aires era un espacio muy similar al espacio que nosotros proponíamos para que la obra se diera. Pero en Montevideo, de repente, pues era a la italiana, era platea y público y demás, era muy largo. Y sufríamos, yo sufría un poco porque pensaba, es espectáculo lo que requiere tanto de la gente, porque, bueno, hay mucha proximidad con el público. Es una obra que se cuenta al público directamente, que hay una interacción directa. Y de repente, pues me sorprendió mucho porque noté mucha calidez por parte de la gente, tanto en Buenos Aires como en Lima y en Montevideo, como, no sé, fueron funciones bastante, muy especiales y bastante mágicas, no sé, cuando se crea ese calderete que, ¡guau!, que, sí. Y de repente, pues el teatro de Uruguay, que es a mí el que me hace sufrir un poco más porque era más diferente el espacio, pues funcionó de coña, la acústica era muy bien, las luces también puestas, pues, ¿no?, en la platea, pues, también funcionaba. Yo bajaba más por la platea, tal, aunque no estaba a pie plano y tal. En Uruguay pasó una cosa bonita, que es que Sergio Blanco, su hermana es Roxana Blanco, que también es actriz, y ella fue la primera actriz, en realidad, del mundo, en representar Casandra. Ah, mirá, qué interesante, qué bonito encuentro, como su significación, ¿no? Sí, y claro, pero yo estaba nerviosísima porque, no sé, alguien que ya la ha hecho y que además ella la ha hecho mucho y que, y bueno, pues, Sergio nos puso en contacto y ya vino al teatro a ver la función y luego, pues, nos conocimos, charlamos y fue, es una gran, sí, mujer, me encantó mucho conocerla y todo. Y, bueno, pudimos charlar también de la función porque ella de repente, pues, comentó cosas del montaje, que el suyo era muy, era muy diferente en más antes cosas, eso fue, fue guay. Pues, sí, es verdad, Monique, es que parece que haga seis meses y no hace ni dos, es muy fuerte. No, no, es que ha sido hace realmente muy poquito tiempo, ¿no? Como que, qué velocidad. Como de las últimas, aparte de un viaje que no habíamos estado nunca en Sudamérica con quien viajábamos, fue súper, bueno, mejor imposible. Sí, fue como casi la última experiencia social que es que... Claro, y multitudinaria además, porque había muchísima gente y también había algo muy especial en la obra, ¿no? Que es que cada función finalmente se hacía distinta porque hay mucha interacción con el público. Entonces, cada función debe haber tenido como una especificidad distinta y lo que decís, pero tenía otra dificultad también, que es que está hablada no en castellano, sino en inglés. Claro, sí, y eso también yo pensaba, a ver cómo se entiende la función, porque la función es toda en inglés y tal, y no, muy guay. Y la gente como muy también dispuesta a, ¿no? Que en el montaje de Sergi Belbel pues puso dos traductores que los cogíamos del público para que haya mucha disponibilidad por parte de la gente. Sí, bueno, qué alegría. Además de esto, debemos decir entonces, Cassandra es un monólogo, es decir, está sola en escena. Entonces, ¿habías trabajado antes en este tipo de formato? O sea, ¿cómo fue la experiencia para vos en comparación a trabajar con un elenco? Que es la experiencia que más tenés, ¿no? Claro, sí, sí, no, no, fue muy fuerte, porque yo, muy fuerte, porque cuando Sergi me lo propuso, además es que el texto tiene una complejidad muy heavy, que es que, además de eso, ¿no? Que es que es una, por empezar, es un personaje mitológico readaptado después al siglo XXI que recoge, ¿no? Ese lugar que ella ocupa en la Grecia clásica, que es, que nadie la cree, que dice que va a venir a la guerra, que tal, o sea, y de repente, ¿cómo ella ocupa un lugar de estar como fuera, ¿no? como de ocupar los márgenes como Sergio los pone a día de hoy, entonces, pues, a forma de mujer refugiada de la guerra de Troya, ¿no? Pero refugiada y una mujer que nace con un cuerpo que no se siente suyo, ¿no? Que ha hecho una transición, había una carga muy potente y además el estar sola, ¿no? Pero es verdad que por la parte de estar sola nunca me he sentido sola, en realidad, porque creo que ya en el proceso de ensayo fue Sergi puso todas las facilidades, ¿no? Como para que te sientas acompañado, ¿no? Eso, bueno, no sé. Y...